Desde España, Chile al mundo, sociedad. Para todos ustedes de España, desde acá, desde el Hotel RIC en Santiago de Chile. Embajador, para todos ustedes de España, un medio que usted ya conoce, usted estuvo con ellos, con nuestros medios allá en España, su impresión. Bueno, mi impresión es de una extraordinaria satisfacción. Hoy día la Fundación Chile-España hace su debut, su bautizo en el capítulo chileno. Una fundación que está destinada a acercar realmente a un país tan importante como España y a un país que, emergente, está haciendo las cosas bien como es Chile. Por eso que hoy día no puede haber sido más importante que el príncipe de Asturias, la princesa de Asturias, haya venido a este bautizo. Y estamos muy agradecidos por ello. ¿La proyección económica de esta relación? Es una proyección que yo de verdad no me atrevería a poder siquiera calificarla. Pero yo siento que estamos haciendo una cosa muy grande, muy importante. Embajador, muchas gracias. Gracias.